Hoy desde la defensa de Rusia han confirmado el derribo de varios drones que fueron lanzados desde las líneas AFU en el frente que tenían como objetivo la capital rusa. Dos drones se habla que iban para Moscú y 11 contra la península de Crimea. Según las autoridades, los drones que iban hacia la capital fueron abatidos por los sistemas de defensa antiaérea. Uno cayó en Kaluga y el otro en la zona de Moscú. Los otros 11, según las autoridades de la península de Crimea, fueron también repelidos con los sistemas de defensa aérea. La mayoría sucumbieron en las aguas del Mar Negro. Asimismo, se reportan acciones de las fuerzas ucranianas en el frente de Donetsk, específicamente en la ciudad de Gorlovka. Según Denis Puchivin, representante de Donetsk, expone que las AFU estarían utilizando municiones de racimo para estas acciones, en donde también se reportan las mismas acciones en Maquillepka. Mientras que por el lado del ejército ruso se habla que lanzaron este tipo de municiones de racimo en zonas como Petrovsky, Kirchovsky, Kiepsky, según lo han indicado sus autoridades locales. Se vuelven muy popular las imágenes en las últimas horas de los ejercicios simulados de Rusia y China que muestran el momento en el que repelen un ataque simulado durante un patrullaje conjunto en el Pacífico. Por lo menos, eso es lo que está siendo mostrado por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, en donde se enfatiza que buques de la Armada de Rusia y de las Fuerzas Navales de China repelieron un ataque enemigo simulado en el marco del tercer patrullaje conjunto en el Océano Pacífico que llevan a cabo desde finales de julio, comunicó este jueves el Ministerio de la Defensa de Rusia. Militares de los dos países elaboraron los algoritmos de actuación para repeler un ataque aéreo enemigo desde diversas altitudes y direcciones. Aeronaves de las aviaciones marítimas de China y Rusia desempeñaron el papel del enemigo durante el ejercicio de la defensa aérea. El Ministerio también comunicó que durante los patrullajes conjunto en las Fuerzas Armadas prestaron atención en la cooperación de las Fuerzas Navales con la aviación. Así, durante el ejercicio, los aviones antisubmarinos IL-38 de la Aviación Naval de la Flota del Pacífico de Rusia y los aviones del Ejército Chino trabajaron conjuntamente con las tripulaciones de los buques de guerra. Las Fuerzas Armadas también perfeccionaron las labores de búsqueda y seguimiento de submarinos enemigos, así como las acciones conjuntas de rescate en el mar. Asimismo, helicópteros rusos de cubierta antisubmarinos KA-27 y se entrenaron en el aterrizaje y despegue desde buques chinos y helicópteros chinos. Según este informe, harían lo mismo desde las embarcaciones rusas. El organismo también precisó que la agrupación ruso-china ya recorrió más de 4.000 millas náuticas a través del mar de Japón, en el estrecho de Laperous, en el mar de Hox, el estrecho de Kamchatka y el mar de Benin. Por la parte rusa, la agrupación naval está compuesta por los buques antisubmarinos Almirante Tributs y Almirante Panteleyev, las corbetas Gremashi y Héroe, y de Rusia, Aldar Sidenchapov, así como el barco Cisterna Pechenga. China aportó los destructores Guiyang y Kiki Har, los patrulleros Tunglin y Xinchao, y el buque de abastecimiento Tayu. El patrullaje conjunto de las aguas del Pacífico buscó reforzar la cooperación militar entre Moscú y Pekín, así como contribuir a la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico, monitorear la zona marítima en cuestión y velar por la seguridad de las instalaciones marítimas comerciales de ambos países. Rezar comunicado de prensa por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Ojo porque el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, de Ucrania, en las últimas horas, desvió la posibilidad de un cara a cara entre Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin, afirmando en las últimas horas que nunca compartirá mesa de negociaciones, porque, según dice el funcionario, Putin ha cometido actos delicadamente graves. Según Kuleva, dice que él no es un socio y aboga por otras alternativas diplomáticas diferentes, y sucede luego de la cumbre de Ucrania con los países que están inmersos en buscar una solución negociada al conflicto, en la que Ucrania presentó su propuesta sin la presencia de Rusia en Yeda. Por otro lado, crecen algunas voces dentro del bloque para que se sienten a negociar a fin de año si la mencionada contraofensiva no cumple con sus objetivos. De otro lado, Rusia habló en las últimas horas y señala que el organismo de la Comisión Europea impone un terrorismo de sanciones por su invasión a Ucrania. El vicecanciller ruso arremete de esta manera contra el nuevo paquete de sanciones contra la aplicación de sanciones secundarias que penalizaría a otros países por hacer negocios con ciertos sectores de la federación. Según el funcionario, dice que este organismo está chantajeando a los socios claves de Rusia, incluyendo a los países de Asia Central, diciendo que no hay término para describirlo. Nos vamos para Estados Unidos. Allí, el fiscal especial estadounidense Janke Smith solicitó en enero de este año a la red social X, antes Twitter, permitir el acceso a la cuenta del expresidente Donald Trump, indicando documentos publicados del tribunal. La resistencia inicial de Twitter a cumplir con la orden del juez fue penalizada con una multa de 350 mil dólares. Un tribunal federal de apelaciones confirmó la multa del mes pasado en un dictamen sellado este miércoles. El tribunal reveló una versión redactada de este dictamen revelando por primera vez detalles de una talla judicial que hasta ahora era desconocida. Aunque Twitter cumplió la instancia con la orden judicial, la empresa no presentó toda la información solicitada hasta tres días después de la fecha límite ordenada por el tribunal, revela el dictamen del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington. Por ello, el tribunal del distrito decretó a Twitter en desacato y le impuso una sanción de 350 mil dólares por su retraso. Una orden de no divulgación que prohibía a Twitter notificar a Trump o a cualquier otra persona sobre la existencia de la orden emitida por Smith sentó la base para la propuesta de la red social. Twitter se negó a cumplir con la demanda del fiscal antes de que el tribunal del distrito evaluara la legalidad de la orden de la confidencialidad, argumentando que el documento violaba la primera envienda de la Constitución de Estados Unidos que protegía la libertad de expresión. Twitter presentó la moción para anular la orden de no divulgación por su parte y el equipo de Smith solicitó una orden de desacato del juez del Tribunal del Distrito del Norte, Barry Howell. Howell dictaminó a favor del equipo del fiscal y multó a la compañía. La decisión del juez fue respaldada por el Tribunal de Apelaciones que declaró que incluso revelar parte de la orden al expresidente habría puesto en peligro la investigación en curso. Anteriormente, el Departamento de Justicia del Norte pidió al juez que prohibiera a Trump y a sus abogados transferir información obtenida durante el proceso a personas no autorizadas por el tribunal. Los representantes del organismo consideran que la difusión de la información podría impedir un examen imparcial del caso. En particular, por atribuir a testigos, la moción citaba un mensaje de Trump en la red social Trump Social en el que el exmandatario acusaba a oponentes de persecución y prometía responderles de la misma manera. En Ecuador, decretan estado de decepción tras los hechos ocurridos hace pocas horas donde pierde la vida un candidato a la presidencia de este país. Estamos hablando de Fernando Villavicencio. Estaba realizando un mitin de campaña este miércoles 9 de agosto del 2023 cuando al salir de este lugar sufrió un acusado en el que fue acusado y varias personas resultaron lesionadas en la capital ecuatoriana. A esta hora se conoce que desde el gobierno de Guillermo Lazo han decretado el estado de decepción en todo el territorio ecuatoriano por 60 días. Voy a proceder a firmar dos decretos. El primero que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota de Fernando Villavicencio Valencia y el segundo decreto que declara el estado de decepción, talías. Y al mismo tiempo ha dicho el presidente ecuatoriano que estos comisiones no serán suspendidos. Las fuerzas armadas a partir del momento se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas. Los últimos reportes indican que seis personas han sido detenidas por las autoridades por estos hechos que siguen siendo investigados por la Fiscalía en Ecuador. Fernando Villavicencio al parecer en entrevistas que dio a los medios en Ecuador ya había dicho que había recibido este tipo de acusadas en su contra por parte de bandas explícitas que operan en el Ecuador. Su familia luego de lo ocurrido y en medio de la consternación enviaron mensajes de responsabilidad al gobierno de Guillermo Lazo por errores en la seguridad del candidato y cuestionando la labor del Ministerio del Interior por la crítica situación que se presenta en Ecuador a nivel de seguridad. Hace pocas horas apareció también un video de un grupo que se hace denominar Los Lobos que se atribuyen estas acciones y que señalan que si no se cumplen sus peticiones por parte de los candidatos como ocurrió con el mencionado Villavicencio, el siguiente sería otro candidato que nombran en el video y es por eso que viendo por acá a quienes nombra en este video este supuesto grupo, Jan Topic también se pronunció recientemente en Twitter diciendo que lamentaba profundamente lo ocurrido con el candidato en mano de este grupo explícito, enviando un mensaje de condolencia a sus familiares y reiterando la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad deseando Jan Topic que Dios tenga en su santa gloria el alma de Fernando Villavicencio. Asimismo, la candidata Luisa González expresó por esta situación Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con la familia. Como partido político, como revolución ciudadana nos solidarizamos con Quito, con la familia del candidato Villavicencio. Queda en manos de la justicia ecuatoriana para establecer los responsables de estos hechos que le arrebatan la vida al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Recuerden que este no es el único hecho que sucede en los últimos días en el Ecuador. Se conoce un hecho similar contra el alcalde de Manaví y otros hechos relacionados con investigaciones en torno a corrupción inmersos con grupos explícitos. Y se conoce también por parte del gobierno que se suspende en la capital las celebraciones del 10 de agosto para lo que está la conmemoración del grito de la independencia ecuatoriana y que por estos hechos han tomado la decisión de suspender estas festividades. Voy a grabar.